Aleluya, este audio que empezaste a oír, marcará tu vida, porque en este preciso momento le diste un clic a este audio y yo voy a orar por ti, por cuanto tu también eres descendiente de nuestro padre Abraham, yo voy a orar por ti, recibe, el padre Abraham era el padre de la fe, y Jesucristo lo dijo, por cuanto tu también eres descendiente de Abraham, aquí ha venido la salvación a tu casa, yo voy a orar por ti y todo problema se va a ir de tu vida, solamente créelo, porque yo lo creo y lo declaro así, lo confieso, cierra tus ojos si quieres, y recibe esta oración en lo más profundo de tu corazón, percibela y créela, porque voy a declarar cosas sobre ti que te van a llenar, en el nombre de Jesús, padre yo te pido que esta oración que voy a hacer, llene el corazón de estas vidas ahora, y que pueda compartirte mensajes, para que otro también pueda ser administrado, gloria a Dios, Señor Jesús, te presento Dios mío ahora toda carga, toda situación difícil, toda piedra de trompiezo, que no dejan avanzar esta vida que esté escuchando Dios mío, te presento su familia, te presento Señor su casa, yo te pido Señor Jesús, que tú puedas abrir camino, que tú puedas traer bendición, que tú puedas romper todo dardo del enemigo que quieren atar esta vida, te pido Señor Jesús, que tu nombre, que tu nombre habite en su corazón Dios mío, yo te lo pido padre, porque para ti no es nada imposible, yo te pido milagros sobre esta persona, yo te pido salud Señor Jesús, yo te pido Señor Jesús, que todo aquello que ha estado entancado padre, ahora se rompa para que pueda caminar, ahora declaro Señor Jesús, mira padre, mira su situación, mira Señor lo que está atravesando, comienza a obrar, comienza a poner tus manos ahora Señor Jesús, mira padre, tú eres un Dios todopoderoso, yo creo en ti Señor, y yo sé que tú estás obrando de la manera perfecta, porque tú eres un Dios espiritual, tú eres un Dios que lo conoce todo, tú eres un Dios que lo ve todo, y tú estás viendo estas vidas Señor, tú estás viendo Dios mío lo que está atravesando, tú estás viendo su situación, tú estás viendo ahora Señor Jesús, y yo declaro ahora que tú comienzas a operar, yo declaro que tú comienzas a obrar, yo declaro que las bendiciones descienden, Dios mío ahora en el nombre de Jesús, yo declaro ahora, ahora en el nombre de Jesús, provisión para su vida, yo declaro salud para su vida, yo declaro Señor que tú multiplica Dios mío, el granero, la defensa Señor Jesús, comienza Señor ahora, en el nombre de Cristo, a obrar en cada vida de esta Dios mío, de sus familiares, de su vida Dios mío, es en el nombre de Jesús, toca Señor, llena Señor, administra Señor, porque tú eres un Dios que dice tu palabra, todo lo que pidiera en tu nombre, tú lo harás Señor, y yo sé que en tu nombre estoy pidiendo, yo sé que en tu nombre estoy clamando, yo sé que en tu nombre Señor tú estás obrando, porque te creo, yo no estoy dudando Dios, yo estoy creyendo Dios mío, no hay duda en mi oración, por eso creo que tú estás bendiciendo ahora, esta vida y la estás cubriendo con tu sangre preciosa, si Señor, comienza a tocar Señor, comienza a llenar esta vida, comienza a llenar esta vasija, recibe, recibe más de Dios, recibe más de Dios, créelo, no dudes, cree, 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 cree que Dios le está haciendo, porque Él está a tu lado ahora, en este momento, diciendo, yo estoy contigo, yo no te he dejado, aquí estoy una vez más, aquí estoy, levántate, aquí estoy, una vez más, tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo, no mentiras del diablo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y estoy contigo, estoy contigo, guerrera, estoy contigo, guerrero, levántate en victoria, porque las bendiciones vienen a tu vida, las bendiciones vienen a tu vida, y es hoy, es ahora mismo que descienden, las bendiciones sobre ti, es de ahora mismo que descienden, las bendiciones sobre ti, no dudes, no mengues tu fe, tú tienes una fe, sabes que es segura, créelo, créelo, yo estoy aquí, amén, aquí estoy, te doy un abrazo, Dios te bendiga, comparte este audio, al ministra otro, estuvo contigo el pastor Frankel Ibas,